Bueno, estamos en Caleta, Córdoba, un pequeño paraíso marítimo al norte de Comodoro Rivadavia. Mavi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fabián. Bueno, disfrutando con una amiga que ha venido desde el norte, de las lejanas tierras de los Buenos Aires, para estar con ustedes en Comodoro Invita. Sí, un placer, la verdad, tenerla a Silvia es un placer enorme. Bueno, Silvia Valdemoros, bienvenida a la Patagonia nuevamente. Le acabo de pagar, quiero... No, quiero decirte para que diga esto, o sea, no. No, para mí también es un placer y Mavi es una amiga, buena gente, una increíble cocinera y esto de reunirte, estos festivales son geniales, es porque te juntás con los cocineros, con los productores, cosas que no se pueden hacer siempre. Bueno, rescatabas vos hoy temprano, en diálogo con otros medios, el trabajo de Mavi, rescatando a los productores, involucándonos en esta nueva cocina moderna. Sí. Cocina moderna que también vos querés traer la reminiscencia de la vieja cocina de la mama, de la abuela, cuando llegamos a la casa. ¿Cómo es esto? En realidad la cocina, le podemos decir cocina moderna porque es actual, pero en realidad me parece que lo que estamos ahora todos trabajando es volver a la cocina de antes, a la cocina de nuestros abuelos, a los productos frescos, a que cuando comes algo, algún producto, que el sabor sea como comíamos cuando éramos chicos y eso tiene que ver mucho con la producción, con los productores y por eso estos festivales son grandiosos, ¿no? Porque si no, como que los productores se quedan como muy aislados y les cuesta llegar a las cocinas, a las restauranzas, a los tubenes y estos festivales lo que hacen es globalizarlos y ayudarlos a que se puedan acercar y que nosotros los cocineros de distintas partes de Argentina podamos usar sus productos. Así que para mí esto es una fiesta. Bueno, Mavi, esto es más fácil allí en Lago Pueblo, donde es otra labor agilidaria y tenés el alcance desde tu mano los productores que te pueden abastecer de este tipo de productos, ¿no? Sí, y aparte el trabajo del productor es muy, muy, muy importante para la gastronomía en las zonas. Y yo creo que cuando ellos entiendan eso, va a haber más todavía que les acompañen. Yo por suerte tengo quienes me acompañaron de la zona, un productor de pavos, que él dice que son pavos felices. Criados en libertad. Criados en libertad. Después están las mieles, también que hacen productos, o sea, hacen miel y hacen productos de comética a base de la miel, que es el vino negro. Y después las mostazas caich, que también es de Buenos Aires y hace unos años que se vino a vivir a Pueblo y hacen unas mostazas, unas variedades enormes y la verdad que deliciosas. A mí me encanta. Y la idea justamente de estos festivales es a los productores que puedan acompañar al cocinero que habían invitado poder cocinar con esos productos para que la gente vea que se pueden hacer un montón de otras cosas. Las cosas sencillas, nada difíciles. Silvia, no solo buena cocina, una presencia impresionante en Telefe todos los mediodías, pero también a esto de saber cocinar, enseñarnos a comer. Escuchaba unos conceptos tuyos muy importantes de querer enseñar a cocinar, pero a comer bien. ¿Qué significa? ¿Cómo es? Comer bien quiere decir empezar a cocinar en casa, hacer comida casera, no tenés que ser un gran cocinero. A veces está bueno que nosotros le demos algunas técnicas para que puedan... Con técnicas vos ayudás a que lo que vayas a cocinar te ahorres tiempo, te ahorres producto, no tengas que tirar materia prima. Entonces, para mí el comer bien tiene que ver con eso, ¿no? Con aprender a elegir productos frescos, no tanto supermercados, empezar a ver dónde hay una feria cerca de mi localidad, ¿no? Porque a veces nosotros promovemos mucho las ferias, los pequeños productores, los encuentros, pero a veces en las grandes ciudades la gente dice, bueno, sí, fantástico. Yo vivo en, no sé, Buenos Aires y ¿dónde compro esto? Entonces hay un trabajo importante que se está haciendo desde el Ministerio de Agricultura, fomentando y haciendo una red de pequeños productores que se pueden encontrar en la página de ellos, donde si vos entras podés ver dónde están estas ferias y poder comprar productos directamente desde el productor. Y yo creo que ahí es donde vos podés aprender a comer bien y es lo que nosotros tenemos que fomentar desde la cocina, ¿no? Lo que hace Mavi en Lago Pueblo, que trabaja arduamente en el reconocimiento y poniendo en valor a los productos locales para que todos en sus cartas y en sus menúes tengan los productos locales. Y pasa a veces en las provincias que la gente dice, ay, quiero ser como culano, quiero tener tal o cual producto que está en Chile o que está en Buenos Aires. No, o sea, mirá tu suelo, mirá lo que te da, mirá tu mar y hacés la carta y el menú y eso es la sustentabilidad. Porque si de pronto, no sé, vas y compras un salmón rosado en Chile, ¿entendés? Cuando de pronto tenés una pesca impresionante para formar Argentina, no estás siendo sustentable. Porque gastás combustible, porque hay un montón de cosas que hacen que debemos cuidar el planeta. O sea, la sustentabilidad, yo hincho con esto, que a veces dicen a gente, ¿qué es la sustentabilidad? Es cuidar los recursos naturales de forma responsable. Aplicado en la cocina, poder cocinar algo que lo tengo a mano todos los días. Claro, porque además evitás transporte, combustible y demás, porque nosotros, además de alimentarnos bien, sanamente, y alimentarnos sustentablemente, es dejarle a las futuras generaciones una tierra, un suelo en igualdad de condiciones que las que tenemos ahora. Al menos. Entonces, son pequeñas cosas que desde la cocina y desde los distintos sectores, todos tenemos que hacer la misma fuerza. Y a comer mejor. Sí. ¿Hay que empezar a enseñar en las escuelas a los chicos, a los más peques? Sí. Ahí, para mí, hay que empezar a concientizar desde los más chiquititos. Y yo el otro día, hace un rato, en una nota, decía eso, que yo cuando doy clases de cocina, a los chicos les compro distintos vegetales, los presento en una linda tabla, y les voy preguntando, ¿qué es esto? Y te das cuenta que los chicos no saben de dónde vienen los alimentos o lo que son. Y la verdad es que me preocupa, porque esos chicos, dentro de 20 años, van a estar totalmente desconectados de la cocina, de lo que es el sabor, de la alimentación, de la salud. Porque la verdad es que somos lo que comemos. O sea, si comemos alimentos saludables, tenemos un cuerpo saludable. Entonces, me parece que hay que trabajar en eso y trabajar, como hacen en otras partes del mundo. Yo encontraba a Jamie Oliver, que es un cocinero británico, que creó un movimiento que se llama Food Revolution, que están por todas partes del mundo y que tiene que ver con eso, ¿no? Con una ley que permita que en las escuelas se haga educación alimentaria para que los chicos de base, que sea una materia curricular, para que puedan aprender desde ahí, ¿no? Y obviamente los padres trabajamos a veces tanto, estamos tan a las corridas y demás, que se le ha quitado el foco de la importancia de todo, tiene que ser rápido, todo ya. Pero bueno, podés hacer cosas rápidas diferentes. Hacer una pasta casera, entonces, para cuatro personas, te puede llevar, no sé, 30 minutos, 40 minutos de verdad. Son cuatro huevos, o sea, por huevo son 100 gramos de harina. Es mezclar, ponés amasar a todos un poquito, los cocinás en el momento. No es difícil, no es difícil. Y acá Mavi pateó la capa, ¿no? Esto es lo que amo de ella. Esto es lo que le amo de ella. ¿Por qué me pagaste? Porque le pagué poco, tengo, perdón, ahora te tiro uno. Pero bueno, volviendo a, volviendo para cerrar un poquito el concepto, tenemos que volver a las raíces. Tenemos que mirar hacia atrás, ¿entendés? Y aprender de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, el legado que ellos nos dejaron. Es eso, cuando vos llegabas del colegio y sentías ese olorcito a la salsa, al poquito, al chero, al... Creo que eso es lo más auténtico y lo que, por lo que todos estamos velando y por eso estos encuentros que son magníficos. Silvia Mavi, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estamos amigas? Sí, no. Te quiero, a ver, yo te lo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!